Con mucho gusto, con mucho placer le doy la bienvenida a este encuentro, esta charla, este cafecito al compañero Jorge Tayana. Jorge, muchas gracias por estar acá en la radio nuevamente. No, gracias a la radio y a vos, Lautaro, por invitarme. Así que el agradecido soy yo y estoy muy contento de estar acá con el equipo y a través del equipo y de la radio llegar a los oyentes. Jorge, nos ha tocado un día, unos días, cercanos justamente al cincuentenario de la partida del general Perón. Y me parece un momento y una historia, la suya, muy oportuna para recordar. Primero ese día, ese momento, que además hay una suerte de doble característica personal, que es la de su padre y la suya, en ese primero de julio. ¿Cómo fue? Bueno, fue crónica de una muerte anunciada. Es decir, ya como hijo, mi padre, si bien mantenía la reserva médica, no se daba cuenta. Era ministro, era subsecretario. Y los últimos días, y sobre todo después del viaje a Paraguay, que Perón no quería hacer y que los médicos le habían recomendado que no hiciera, papá y Cosio, pero que evidentemente López Rega lo convenció de irse, porque cuando se fue al mediodía, se fue de Olivos, papá, diciendo, bueno, no viaja. Y dos horas después, mira, por televisión sale el anuncio que viajaba. O sea que sí había una noción y los últimos días Perón se sentía muy mal, tuvo mini infartos. O sea que fue una noticia muy triste, pero que de alguna manera no un imprevisto. Él muere sobre el mediodía, a las trece y pico, el certificado de defunción. Que hay una particularidad, papá es la única persona que firmó el certificado de defunción de Juan y de Eva. Es decir, hay varios médicos que firmaron uno u el otro, pero él es el único que firmó los dos. Y la verdad que el sentimiento fue una gran tristeza, primero por la admiración que yo le tenía a Perón, que le tenía a mi familia de toda la vida, y segundo por la sensación política de abandono. El pobre hombre se había muerto, pero lo que uno sentía era la orfandad, un sentimiento grande de orfandad política. Y que eso era además, iba a tener consecuencias muy difíciles de que fueran positivas en las situaciones que se encontraba en la Argentina. El único que podía sacar adelante esa Argentina era Perón posiblemente, y Perón no estaba. Entonces ya nadie iba a tener la posibilidad de evitar lo que ya estaba pasando. Nosotros nos olvidamos, y a mí es muy impresionante, porque casi nadie habla del tema, pero cuando se muere Perón, el primero de julio del 74, ya han pasado varios meses de la guerra de Yom Kippur, la guerra de octubre del 73, y esa guerra es la que cuadruplica el precio del petróleo. Ahí se hace famosa la OPEP que ya existía, y cuadruplica los precios del petróleo, con lo cual en realidad se acabó una época que venía desde el 45, la época de la energía barata. Y eso tuvo impacto mundial. Me acuerdo de ver los autos circular un día con una patente, pero no acá, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en todas partes. Pero creo que no le dimos, estábamos tan metidos en lo nuestro, en nuestros problemas, en nuestras cosas, que no vimos que evidentemente con todo ese proceso el pacto social estaba en un riesgo que solo podía mantener vivo la actividad política de Perón. De hecho, la historia ubica al 73-74 como el comienzo económico del neoliberalismo. Claro, bueno, el patrón oro lo había sacado Nixon en el 71, pero el 73 demuestra que eso va a otro lugar, y que lo que va a venir no va a ser bueno. Entonces, eso mezcló con la historia política argentina, con la larga lucha, en el caso del peronismo, por el fin de la proscripción, por el retorno, con la presidencia de Perón y con un final tan corto, es como que Perón no tuvo tiempo de lograr estabilizar esa Argentina que venía con mucha presión, con muchos enfrentamientos y con una larga lucha o confrontación que se había vuelto muy violenta desde el bombardeo del 55 a la Plaza de Mayo. Yo creo que ese es un hecho muy determinante de lo que fue la vida política argentina. Desde el derrocamiento de Perón, ya en septiembre, un poco después, a el retorno de Perón y luego la dictadura sangrienta del 76. Y en el 74, cuando fallece Perón, dentro del movimiento que, bueno, justamente ya había muchísimos cruces internas y un movimiento que Perón no había logrado o podido contener, pero que evidentemente atemperaba, cada grupo dice, bueno, ahora es la mía, o por el contrario, tratan de aplacar y no se puede y las bases piden una cosa y las dirigencias otras. ¿Qué fue lo que abrió ese momento? Porque uno, con el diario del lunes, o tratando de evaluar la historia, dice, el 75 fue un año trágico en el peronismo también. Sí, lo que sucede es básicamente que Isabel queda al mando, una mujer que no tenía las capacidades para ejercer la presidencia, pero quien ejerce un poder efectivo es López Rega. Y López Rega hace dos cosas. Una, terminan con el pacto social y lo ponen a Rodrigo, empieza a limpiar el gabinete, renuncian a algunos ministros y renuncian porque no quieren que se quede López Rega. O sea, mi papá es uno que plantea que López Rega tiene 15 y López Rega no se va, entonces que se va mi papá. Pero lo que queda es que aparecen las tres A muy rápidamente, ¿no? Es decir, el 31 de julio, o sea, al cumplirse el primer mes de la muerte de Perón, lo asesinan en Arenales, y Carlos Pellegrini a un abogado muy conocido de derechos humanos y un pensador del peronismo, un escritor de muchos libros, que era Rodolfo Ortega Peña. Y ese fue el primer muerto de una lista que las tres A oficializan días después. En esa lista había 10 personas. Mario Murillo era un Julio Trostler, un sobreviviente de los musilamientos de 1956. Aquí en Barracas, el asesinato de Trostler. Exactamente. Y otro de los de la lista era mi padre, con el cual él se escondió un tiempo y después salió del país. Y eso ya fue la de Bacri, porque además las tres A, que era una estructura paramilitar, pero más estrictamente parapolicial, y que conducía a Loperrega, muy rápidamente van tomando contacto con comandos de las Fuerzas Armadas, lo que se llamó el Comando de Libertadores de América en Córdoba, por ejemplo, e incluso ya cuando con el Rodrigazo lo tiene que sacar a Loperrega y se va del país, ya queda lanzada una represión estatal, una violencia estatal fuera de la ley muy, muy, muy marcada. Las organizaciones en ese momento, cuando fallece Perón, empiezan a pensar, digamos, qué horizonte ven en su organización y su objetivo de la reunancia de organización y de pelea. Seguimos estando por la liberación nacional en un proyecto que ahora no tiene conductor, ya estamos en un periodo de resistencia, que nos abocamos directamente a la lucha interna. ¿Cuál era el nuevo objetivo? Hubo mezclas, distintas posiciones, no todo eso era una cosa sencilla ni fácil de entender. Lo que para mí, por lo menos, quedaba claro es que lo que había adelante era un retroceso de la fuerza nacional y popular y sus estructuras y una sensación de que todo eso iba a terminar muy mal, que fue estrictamente lo que pasó. Algunos, en distintos sectores, tenían visiones más exitistas, en el sentido de pensar que estaba cerca de una revolución. Al mismo tiempo hay que acordarse que en el 75, es el año que Vietnam derrota a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Fue una esperanza? O sea, no, la idea de que era posible que un pequeño país venciera a un coloso. O sea que el poder de los poderosos no era tan poderoso. Se puede. Siendo redundante. Entonces, eso había marcado mucho a toda esa generación, que es una generación que viene de los años 60 y que tiene su máxima manifestación en el año 68. El año 68 es el año en donde pasan muchas cosas, demasiadas cosas. Lo que pasa es que lo matan a Robert Kennedy, el presidente de Estados Unidos, el candidato a presidente, hermano del presidente ya asesinado. Lo matan a Luther King, el padre de los derechos civiles, defensor de la población afroamericana. Se produce el levantamiento de los estudiantes en París. Es una nueva generación que dice la imaginación al poder, o sea, que cuestiona de alguna manera el establishment y el orden. Se produce por el otro lado, del lado del realismo socialista, la invasión de Checoslovaquia. Y al mismo tiempo hay movimientos de todo tipo, cultural. Se produce en América Latina la reunión del CELAM, que establece en Medellín, de los obispos, que establece la importancia de la opción preferencial por los pobres dentro de la iglesia. Eso fue en el 68. O sea, en el 67 había muerto el Che Guevara en Bolivia, transformándose en un símbolo de la búsqueda de una sociedad más justa y dar la vida en ese proyecto. Es decir, es una época de mucha velocidad, de mucha... No sé cuál es la palabra, no diría exaltación, pero es una época de mucha... La idea de que se estaban tocando, golpeando las puertas del cielo, ¿no? Como dice la canción de Bob Dylan, Knockin' on heaven's door. Es de entusiasmo. Claro, sí, está. Expectativa y esperanza, digamos. Se puede, en algún punto se puede lograr. Se puede, pero al mismo tiempo, en realidad había un par de indicadores de que no se puede. Claro. Y el principal indicador que creo que lo vio Perón fue el golpe en Chile contra Allende y la muerte de Allende y la derrota del intento de llevar a Chile al socialismo a través de una vía democrática parlamentaria. Perón, cuando fue... Eso fue en el 73, en septiembre, ¿no? Cuando fue en el 73, eso... Yo me acuerdo bien por el cuento de mi padre. Perón estuvo dos días sin hablar mirando la televisión. Es como que dijo... Esto define todo. Acá se acabó algo. Y si tomamos en cuenta qué pasa, en Uruguay ya está la borde de liberalización, que es el proceso creciente de militarización, que va a llevar al golpe, o que ya es un golpe. Está el golpe en Bolivia. O sea, se va dando una situación que muestra que yo creo que tiene que ver con eso que vos decías, ¿no? Con la guerra del 73, con la codificación del precio del petróleo y con el fin de la era de la energía barata que hace que se ajuste y que venga un ajuste y que va a venir una ola de regímenes de seguridad nacional enmarcado todavía en la Guerra Fría, ¿no? Y ahí las... Dada las circunstancias y también hilando no solo con esa coyuntura, sino con la juventud o la militancia en general. Cuando se hace el análisis y se dice che, esto no anda, no están castigando allá, no están castigando acá, el momento... Esto está mal, pero insistamos o, no sé, busquemos otro camino. ¿Puede ser algo de ese momento? ¿Puede ser algo también quizás de este? Creo que la diferencia es que en ese momento había también un fuerte voluntarismo, ¿no? En todo el proceso, ya desde años anteriores, ¿no? El Che Guevara en la Universidad de Montevideo, en la Universidad de la República, a unos argentinos, cuando viene de Punta del Este, o sea, comienzo de los 60, le preguntan, ¡y, comandante, qué hay que hacer! Y el Che, medio en broma, supongo, le dice, ¡álcense en Córdoba, que cierran o le faltan! O sea, la idea que la voluntad tenía una capacidad transformadora extraordinaria. Y había algunos ejemplos, ¿no? Evita era un ejemplo muy fuerte también, ¿no? De cómo la voluntad de una mujer acompañando el liderazgo de Perón habían ayudado al rescate de Perón el 17 de octubre y había tenido un efecto muy grande en la generación de conciencia de los trabajadores, ¿no? Sí. Eso me parece que son cosas importantes y que hacía que tuviéramos una visión mucho más chica, porque había, primero, había una generación joven y había rebeldías juveniles en casi todas partes. Es decir, no solo estuvo la juventud peronista o la tendencia en la Argentina, estuvo la juventud, que era medio guevarista, si quisiéramos poner un nombre, en Sri Lanka, llamado Seilán. Entonces, que se apoyaron, primero a la señora Bandara Nike y después la señora Bandara Nike los reprimió, porque se pelearon y hubo 200.000 muertos en ese momento. O sea, no era una época en donde hay tensiones y conflictos en muchos movimientos y hay un voluntarismo o una voluntad de transformar porque pareciera que las grandes potencias, Estados Unidos, en el caso de nuestro hemisferio, matando a los candidatos de presidente, matando a los líderes sociales que querían reformas para la igualdad con los afroamericanos, los soviéticos invadiendo Chicolovaquia después de la primavera de Praga. O sea, y muchos procesos de independencia en las que habían sido las colonias del Tercer Mundo, en África, en Asia, que estaban también en mucha efervescencia. Es decir, era una época en donde costaba ver que lo que se estaba produciendo era el fin de una ola de ascenso de masas, de derechos, de países, de solidaridad en el Tercer Mundo y que esa ola estaba entrando en un cono de sombra y lo que iba a venir era exactamente lo contrario. O sea, es decir, que Chile anticipaba lo que iba a pasar en la Argentina como Chile fue anticipado por lo que se conoció como el yacartazo. El yacartazo era un término, por yacarta, la capital de Indonesia, cuando lo sacan a su carno y viene su jarto y mata como un millón de personas. Antes de Pinochet no se decía, por supuesto, pinochetazo. El término era, acá lo que puede pasar es un yacartazo. O sea, la idea de una reacción violenta de la derecha ya estaba en varios lados. Hay una definición que me pareció interesante de Cristina en una entrevista hace muy poco que decía, hay una generación que si se equivocó, por lo menos se equivocó y puso el cuerpo. Es decir, sus errores los habrá pagado y asumido. Perdieron su vida, etc. Seguramente habrá autocrítica, arrepentimiento de determinadas acciones, pero hay una idea general de que puede haber pasado de todo pero hicimos lo que había que hacer. Bueno, el heroísmo está fuera de duda. Las convicciones están también fuera de duda. en una generación que yo sigo pensando que se nota mucho su ausencia hoy, ¿no? Su ausencia es como ha caído el nivel del pensamiento intelectual, político, filosófico, artístico, artístico en la Argentina. Eso es una cosa muy impresionante. Esa generación teníamos a Marijal, a Cortázar y a Borges, si queríamos, como mínimo. Creo que hoy, lamentablemente, no tenemos escritores de esa, o escritoras de esa dimensión. Jorge, me tomo un atrevimiento. Sí. Siempre se dice las generaciones discuten entre sí y la juventud en general le arrebate, le pelea, le discute a generaciones más grandes. Y bueno, ahora se ve mucho con la crítica a la dirigencia, etc. Ahora, su generación. No está, y yo lo estaría, un poco enojada con nuestra generación militante. Como diciendo, chicos, dele, vamos. Nosotros comimos un montón de cosas. Ustedes, pónganse un poco las pilas también. No hay un poco. Yo digo, yo si fuera de esa generación, si tuviera esa espalda, la verdad me lo diría. A mí me diría, che, loco, dale, pónganse las pilas. Puede ser. En algunos puede haber esa reacción, pero no es una buena reacción. Porque en realidad, si uno mira la historia argentina, y eso también lo contaba el otro día, Cristina, en el siglo XIX tuvimos prácticamente de 1810, antes fin de año ya tuvimos el lío, y las fracciones que significaron esa gran guerra civil en etapas que se dio entre unitarios y federales. Y que terminó, ¿cuándo? Terminó en buena medida con la generación del 80 y con roca. Pero después tenemos la campaña del desierto, al sur. Tenemos la campaña del norte, donde estaban también los pueblos originarios. Tenemos las rebeliones y la revolución del 90, tenemos las rebeliones radicales. O sea, me parece que hay que tener la capacidad de ver eso en perspectiva. Lo cierto es que la dictadura militar sobre la muerte de Perón, sobre las peleas internas en el peronismo, sobre un cambio en el mundo importante, generó una derrota de la voluntad transformadora del movimiento nacional y popular en su más amplio sentido, muy fuerte. Claro. Por eso lo que tuvimos cuando se acaba la dictadura, lo que viene es el Fonsín. Sí. Es un gobierno radical, un gobierno que dice establezcamos una democracia liberal, busquemos juzgar responsabilidades hasta donde podamos y con eso las cosas se van a ir acomodando. Que además era un gobierno muy antiperonista el de Alfonso. Bueno, los radicales han sido en general bastante antiperonistas, digamos. Ahora, en cuanto a la nueva juventud, también tienen una experiencia distinta. Yo he escuchado, he visto, en los últimos años, no ahora, digo, con la derrota, pero yo recuerdo hace un par de años, dos años, tres años atrás, en donde me encontraba y me reunía con gente poco politizada, clase media, universitarios, y básicamente lo que planteaban es que de cierto nivel de conquistas y de derechos, en general, más derechos, más que los económicos y sociales y sociales no estamos tan postergados, más los individuales, ¿no? Yo hago lo que quiero, digo lo que quiero, puedo caminar como quiero, me he visto como quiero, tengo derechos sobre mi cuerpo, en fin, toda una serie de derechos individuales muy importante, eran considerados como tan ganados que la respuesta que te daban es decir, mirá que, no lo vamos a aceptar, como diciendo, si yo no quiero, ¿quién me lo va a quitar? Bueno, eso demuestra, o muestra, más que demuestra, como una generación se formó dando por sentado una serie de cosas y pensando que eso era incuestionable por las relaciones de poder, que ya estaba. Bueno, ahora vemos que algunas de esas cosas no están tan asentadas y tan tan garantizadas, y que por lo tanto va a haber que luchar por ellas. Y eso es un proceso que tiene que ir asumiendolo una generación si quiere mantener esos derechos y esas libertades. Y sobre todo en esta época que eso además se traslada mucho también a los derechos económicos, sociales y culturales, digamos, que aparecen muy cuestionados con toda esta visión de hacer la Argentina un país prácticamente colonial con destrucción de la legislación laboral, con destrucción de la industria nacional, con una idea donde el propio presidente dice soy un topo para destruir el Estado. Eso es una... Pero no hay ningún juez que haya reaccionado ni fiscal. no parece ser que el jefe de la administración explique públicamente que él quiere destruir eso que tiene que administrar no parece ser un motivo de debate ni de reflexión en buena parte de la sociedad. ningún cortesano o ninguno de la Corte Suprema podría decir voy a destruir el Poder Judicial ni piensa. No, no se le ocurría. ¿Cuán peligroso es mi ley, es este proceso si tiene éxito? en el plano estructural lo pensaba por ejemplo en temas de soberanía y ya como he perdido lamentablemente la sorpresa en algún punto si mi ley o Mondino se le ocurre hacer un acuerdo diplomático con el Reino Unido digamos más allá de que el sentimiento y la movilización malvinera que tiene nuestro pueblo siga existiendo puede atrasarnos la pelea por Malvinas décadas ¿cuán peligroso puede ser estructuralmente para la Argentina? Hay muchos temas más ¿no? Siempre un gobierno y un presidente tienen una autoridad que pueden marcar el rumbo un hombre que promete las cosas que ha prometido mi ley podría ser peligroso es peligroso contra derechos concretos lo que pasa es que va a ser derrotado yo tengo la más no íntima convicción la más clara convicción de que va a ser derrotado y que ya está comenzando a mostrar su incapacidad de garantizar el mínimo estabilidad en esta sociedad siguen diciendo falsedades siguen dibujando cosas pero me parece que lo que sí va a haber es que la recuperación de todo lo que este hombre destruya va a ser compleja porque si usted saca a lo mejor saca instituciones saca gente buena del Estado la echa la dispersa muchos se van afuera eso es un tema que afecta pero yo tengo una enorme confianza en que se va a derrotar este proyecto que no va a poder imponerse que se hará justicia incluso en el momento que corresponda porque acá hay responsabilidades que yo entiendo que seguramente pueden ser directivas y confío mucho en la sociedad argentina que al principio parece medio como adormilada porque bueno porque estaba muy enojada está muy enojada todavía en parte y buena parte de los sectores populares y de los sectores medios no digamos este porque han vivido una vida con muchas insatisfacciones en los últimos años y todo eso se lo han pegado al peronismo es decir los cuatro años de Macri donde nos metió los 45 mil millones de deuda con el fondo y nos tiró como 100 mil más de los privados no aparece sino que bueno fíjense que es una cosa curiosa el fugador serial que es Caputo en vez de estar rindiendo cuenta en tribunales de sus acciones vuelve a ser ministro de economía y sigue pidiendo deuda y estamos a punto de que vuelvan a sacarlo porque parece que tiene que venir este otro Sturzenegger y sacar y devaluar que este hombre no quiere o sea que realmente es como extraordinario escuchar al gobierno y a Caputo decir lo que se hizo en el pasado el otro gobierno es el problema que tenemos hoy pero que hay hay un apoyo del gran de los poderes hegemónicos en la Argentina de los grupos concentrados de los grandes grupos lo hemos visto lo hemos visto en el Yau Yau lo hemos visto en el Aviar cuando se juntan y lo apoyan y por supuesto de los grandes medios que ponen sordina a los disparates o a las cosas absurdas este fin de semana próximo va a ocurrir una cosa absurda también se hace la reunión del Mercosur en Asunción del Paraguay la cumbre de presidentes Argentina tiene su primer socio comercial que es Brasil y el presidente del país en vez de ir a la cumbre se va a la playa a Camboriú a encontrarse con Bolsonaro con el hijo Bolsonaro con una serie de dirigentes de ultraderecha y tratar de seguir con la internacional negra que también es un disparate porque Milley que se presenta como líder de la ultraderecha mundial está en contra del Estado y la derecha europea y la derecha norteamericana está a favor del Estado tienen un nacionalismo y un proteccionismo que es uno de los orígenes tradicionales de la derecha en Europa y que este hombre no posee o sea que eso es un gran equívoco y para crecer deberíamos tener una relación normal con Brasil que no tenemos mismo la idolatría por Donald Trump que está planteando abiertamente hay que volver a fabricar autos en Estados Unidos obvio nos cierran nos cierran las puertas en todos los países a nuestros autos y tenemos que hacer lo mismo este acento es lo contrario lo contrario bueno el compañero dice ambos quieren lo mejor para Estados Unidos ambos quieren lo mejor para Trump bueno vieron lo que hizo Víctor Orban que es el de Hungría que es un crítico de la política de Estados Unidos es un amigo de los rusos tiene bastantes relaciones crítico de la política de Ucrania de la Unión Europea agarró y ahora le tocó a la presidencia desde el 1 de julio le tocó a la presidencia por 6 meses de la Unión Europea una presidencia pro témpore y entonces lo que hizo es un lema que en vez de ser MAGA que es Make America Great Again es MEGA Make Europe Great Again y parece que hay muchos enojados en Bruselas que consideran que eso es una provocación y qué sé yo pero que le está diciendo el tipo en realidad es porque no pensamos un poco en nuestros intereses y no en los intereses de esa especie de hermano mayor que tienen en la Tratulco Norte Jorge ¿qué ha perdido el peronismo? además de elecciones y bancas y lugares ¿qué ha perdido? porque creo que también saber que perdiste es importante para el análisis de que hay que recuperar si es representación si es proyecto si es no sé identidad o sentimiento o todo varias cosas varias cosas uno es este capacidad de escuchar este para representar hay que primero escuchar para proponer hay que escuchar eso me parece que es lo primero no hemos sabido escuchar bien no hemos podido escuchar bien no hemos escuchado bien eso nos nos ha limitado el diagnóstico y no nos ha hecho ver la profundidad de la crisis en que se encontraban o a la que descendían diversos sectores de la sociedad una crisis que además de lo económico ha tenido mucho que ver con la representación política que no es una crisis original de la Argentina está pasando en las democracias en general casi todas las democracias liberales de occidente está pasando eso y de hecho en muchos lados en África hay un montón de golpes de Estado donde había habido transiciones a democracia hay democracias que evidentemente se debilitan las institucionalidades uno lee los diarios argentinos incluso empieza a aparecer una pequeña característica bueno con lo que vamos a hacer con la libertad de expresión si seguimos haciendo estas cosas en fin empiezan a hacer o sea una primera cosa es no haber escuchado una segunda cosa es este haber sido incapaces de proyectar futuro el peronismo lo que tuvo siempre son dos cosas prácticas que hacía que era uno mejorar el nivel de los trabajadores nivel de vida y dos sacar al país de las crisis el peronismo sacaba al país de las crisis incluso los antiperonistas lo reconocían no, no cuando hay crisis que venga el peronismo que la saca bueno esas dos cosas no pudimos hacer en los últimos cuatro años de gobierno este y eso es un problema digamos importante pero lo tercero es que nos ha costado diseñar esa Argentina en el futuro que proponemos para transformar la realidad y la verdad es que hemos perdido parte de nuestro potencial de cambio es más hemos perdido las palabras la palabra cambio la tomó ya la había tomado Macri y la volvió a tomar este Milley la palabra transformación también la toma la palabra libertad la toma la derecha es decir nosotros hemos quedado como una fuerza política que mantiene o trata desde el propio establishment de crear una situación mejor y eso primero en la Argentina tiene historia eso fue lo que intentó durante mucho tiempo el radicalismo y no tuvo éxito cuando el radicalismo se institucionalizó por eso surgió Forja nos quedamos reformistas sí y ni siquiera y ni siquiera nos quedamos como como aburguesados y manteniendo el estatus quo la idea que es una idea que es muy de las fuerzas conservadoras y de y de fuerzas políticas de centro en la Argentina de mucho tiempo y de gobiernos radicales y algunos gobiernos peronistas que finalmente si hacemos que todo siga más o menos ordenadamente las cosas van a mejorar y la paradoja es que cumplimos los 40 años de democracia que nunca tuvimos un periodo tan largo de democracia y ganó mi ley que no habla de la democracia que no creen la democracia o sea en el mismo momento que estamos festejando los 40 años que nunca tuvimos 40 años sin pelearnos entre los argentinos de manera violenta y sin romper la institucionalidad en estos 40 años sin embargo el resultado es que viene un tipo que está en contra de todo eso y dice esto es un desastre ¿por qué? bueno porque hubo una promesa que hizo Alfonsín y que fue muy importante cuando se restauró la democracia que es con la democracia se come se jura y se educa es decir la democracia como sistema político unido a la capacidad de transformación de la realidad socioeconómica y a garantizar derechos básicos bueno eso no pasó no se transformó y nosotros no hemos explicado cómo se transforma o cómo se consigue tuvimos ciertos logros durante los gobiernos de Néstor y Cristina eso es verdad pero el problema es que los ciertos logros tienen que tener continuidad y garantizar mayor éxito en el futuro es decir no basta con alcanzar algunos objetivos hay que alcanzar objetivos quizás más estratégicos por ejemplo la economía en esta era neoliberal se concentra la economía se extranjeriza y eso nos ha pasado aunque no tuviéramos un gobierno que tuviera voluntad de concentrar o de extranjerizar eso sucede y sucede en todo el mundo la desigualdad ha crecido en el mundo el peronismo ha administrado con buena voluntad tratar de gestionar el proceso considerándolo indetenible e inmodificable claro bueno esto es así y bueno por ahí subsidio un poquito más ganar un pedacito más eso no no la gente no va a votar el peronismo por eso ni para eso y eso es lo que ha pasado bueno una de las formas de interpretar lo que ha pasado pero me parece que ese es un tema de reflexión importante por eso y además la gente la gente en general pero los peronistas quieren la unidad ahora esto es una cosa que hay que explicarlo un poquito mejor porque la unidad no es todos se abrazan y están todos contentos y listo la unidad significa transformar lo que es un conflicto y una visión con crítica y autocrítica sobre el pasado en una propuesta unitaria de transformación hacia adelante esa es la única forma es decir si yo si empezamos a decir yo este el hijo y el otro vino y el otro quiere y este no quiere y aquella el otro eso no nos lleva a ninguna parte la única forma de expresar esa unidad es con una propuesta transformadora hacia adelante de lo que queremos plantear en la Argentina porque nosotros hemos perdido a los jóvenes que no nos creen y hemos perdido sectores de clase media jóvenes viejos medianos masivamente y por qué no nos creen bueno porque no ven que estemos ofreciendo algo que que sea atractivo y que sea poderoso y que sea revulsivo para el estatus quo que tenemos la gente está cansada claro y veo también que hay poca y que esto es una autocrítica que vengo discutiendo con compañeros hace mucho yo veo además de una de lo que ya se dice se escribe se publica que es la crisis de la dirigencia del peronismo hay una crisis militante del peronismo es decir creo que la militancia ya en el momento tiene que te cansás de putear a la dirigencia bueno basta hermano hace algo y con razón porque los compañeros pueden putear a Cristina más a Alberto y hacerlo con razón porque hubo evidentemente muchos errores ahora es como bueno che flaco basta ya puteaste estás contento listo propone gestionar incluso sin claridad porque uno no tiene nada ni soluciones mágicas ni nada pero decir bueno vamos y organizamos hay tareas que hay que cumplir que no se están cumpliendo desde una base militante y que ahí uno no puede responsabilitar tanto a la dirigencia hay mucha dispersión las derrotas eso es una de las consecuencias más nefastas de las derrotas las derrotas traen dispersión es decir cada uno saca su propia interpretación se desarman grupos se 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 enfrentan visiones y y voluntades y eso es un problema por eso y cuanto peor peor además porque está peor y cuanto peor peor pero además eso no se arregla con el lamento el lamento como el que estamos no una cosa es la denuncia de las cosas y de los derechos sobre los que hacen atropellos el gobierno que hay que denunciarlas y hay que tratar de frenarlas y hay que discutirlas y hay que ir a la justicia la justicia es obvio que es parte del problema en la institucionalidad argentina este pero una cosa es que haya que hacer eso que es defensa ante la agresión y otra cosa es el el lamento que solo expresa la incapacidad de transformar no lamento como se decía tradicionalmente a llorar a la iglesia acá lo que hay que hacer es aunar voluntades en torno a un proyecto y ese proyecto tiene que ser un proyecto transformador de la argentina y va a tener que ser un proyecto muy transformador porque lo que nos ha ganado ahora es un proyecto de destrucción de la argentina pero en ese sentido es un proyecto muy audaz muy este que plantea una cosa completamente distinta eso es un disparate y que la gente lo haya votado mayoritariamente la verdad que no es una buena muestra del nivel de reflexión política de nuestra sociedad que ha decaído por eso yo decía que se hacían falta mucho de los compañeros y compañeras que ya no que ya no estaban y del nivel de las discusiones justamente la derecha en el mundo lo que hace ahora es descalificar a través del insulto eso es fundamental ¿por qué? porque el insulto primero el poder es arrogante y dice lo que quiere no importa nada tiene la impunidad del poder pero además el insulto lo que hace es llevar al otro también a intercambiar insultos y por lo tanto obliterar completamente la discusión y la posibilidad de enriquecer un debate sobre qué pasa qué hacer cómo se cambia cómo se avanza cómo se hacen cosas transformadoras yo creo que tenemos tiempo este es el año que hay que usar para reflexionar por un lado para escuchar pero para ir aunando voluntades y para ir deslumbrando qué proyecto necesita el país como hace un país como la Argentina para pensarse de acá a mediados de este siglo XXI yo creo que hay muy buenas oportunidades para la Argentina no soy para nada pesimista ahora tenemos que construirla tenemos que aprovecharla tenemos que construirla tenemos es más varios de los que votan las leyes ven ese futuro optimista y creen que ese futuro optimista se puede lograr simplemente con el campo más la minería más los hidrocarburos y un poquito más yo creo que no tenemos que poner si no ponemos agregamos transformación de la producción o sea agregar valor e integración regional eso no cierra es una especie de intento de recrear el proyecto del 80 en el medio de la nada pero tenemos una gran oportunidad entre otras cosas porque efectivamente el mundo ha dejado de ser unipolar y se va transformando cada vez más en un mundo multipolar y por lo tanto ese mundo nos brinda más oportunidades de pelear y obtener lo que sirve al interés nacional por eso dos errores monumentales del gobierno de 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 mi ley son uno oponerse a la integración regional no más la reunión del mercosur se pelea con con paraguay se pelea con lula se pelea con con boric se pelea con 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 colombia o sea es una cosa disparatada o sea es la oposición a la integración regional porque la oposición a la integración regional porque creen que siendo el buen alumno del barrio levantando la manita ojo estoy yo acá me van a dar más bolillas eso no entender cómo funciona el poder del mundo el poder del mundo funciona de otra manera funciona respondiendo o actuando ante las necesidades de los otros si nosotros no tenemos claro nuestros objetivos por qué vamos a pretender que nos respeten nuestros intereses nuestros adversarios en áreas económicas políticas militares eso es lo primero gran error trabajar en contra la integración regional y el segundo gran error es haber rechazado la integración que empezaba el primero de enero a los BRICS que es un polo de poder del cual podíamos ser miembros cuasi fundantes y de la primera ampliación importante y tener un rol grande ahí adentro y jugar con Brasil y jugar con India y jugar con China y jugar ahí adentro y con Sudaf y no nosotros nos vamos de ahí y nos quedamos ¿dónde? ¿en dónde? ¿cuándo nosotros tenemos en este siglo XXI por delante desafíos enormes? ¿en dónde? en el control de nuestro territorio que insisto siempre es el octavo territorio del mundo y tiene muchas riquezas y poca población pero tenemos buena demografía o sea tenemos un un proceso de crecimiento vegetativo razonable de la población tenemos el Atlántico Sur que es una de las pocas zonas del mundo no solo pesqueras sino que es una zona de depósitos de minerales de los nódulos minerales subterráneos y de petróleo y gas en el subsuelo tenemos las islas tenemos la Antártida tenemos el paso entre el Pacífico y el Atlántico a través del Cabo de Horno o sea tenemos un montón de cosas que hacer y tenemos una riqueza que defender y tenemos que tener una defensa que garantice la capacidad de disuadir a cualquiera que quiera aprovecharse de nosotros y tomar nuestras riquezas eso es una es una cosa muy 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 nítida y una cosa que nosotros debemos debatir y tenemos que plantear y plantear cómo se hace y cómo se consiguen esos objetivos Jorge siendo ministro de defensa pudo conocer esa capilaridad de las fuerzas armadas a nivel nacional en la defensa del territorio ¿cómo están conformadas hoy las fuerzas? porque ha habido un recambio enorme en estas décadas son fuerzas ya de la constitución son fuerzas que si bien lo tienen prohibido discutir políticamente de manera constitucional ¿qué encontró? ¿con qué se encontró cuando cuarteles generales coroneles almirantes contra almirantes en esas charlas ¿qué pudo encontrar de la composición de las fuerzas? un buen nivel de profesionalismo un deseo de de servir una visión nacional en los temas grandes pero claro todavía están en muchos casos atados a visiones más restrictivas es decir tienen ellos la participación en la vida política de los militares terminó en un desastre para los argentinos y también para las fuerzas armadas que han pagado y están pagando en el caso de las personas que están condenadas por los delitos que cometieron algunos de sus miembros varios de sus miembros porque desarrollaron un plan integral pero veo las posibilidades de que hay nuevas generaciones que no tienen ese compromiso y que lo que tenemos que hacer es darles la oportunidad de mostrarles que la defensa nacional primero es una herramienta estratégica para consolidación del Estado Nacional en la primera mitad del siglo es decir la Argentina tiene que tener fuerzas armadas punto porque hay países y hay gente acá mismo que cree que no hay que tener fuerzas armadas yo creo que hay que tener fuerzas armadas porque de lo contrario estamos rendidos digamos no tenemos con qué empezar eso es un proceso largo complejo requiere capacitación técnica requiere recursos requiere mejor presupuesto requiere una profesionalización que implica también mayores recursos y mayores retribuciones a los sectores de la fuerza nos cuesta formar pilotos y que no se vayan al sector privado porque le pagamos poco bueno hay muchas cosas pero yo creo que las fuerzas armadas son como son como el país en la medida que tengamos un proyecto claro van a trabajar en ese proyecto desde la perspectiva de defensa de la constitución que es lo que ellos han jurado y de respeto al estado de derecho me meto ahí nos meto en un lío ahí con dos preguntas en una cerca de las fuerzas armadas están convencidos su respeto a la constitución evidente por supuesto es por convicción o por punitivismo porque saben que no se puede o porque han dicho no esto no es nuestro rol es otro y segundo si bien los tiempos son distintos los momentos de la historia son distintos las fuerzas armadas también le han dado a la patria bueno un coronel Perón un Storni un general Mosconi hay también un rol que han tenido quizás no específicamente desde su tarea pero si hacia una visión política integral del país que las pueden englobar o hoy el trabajo que se continúa es lo central bueno lo primero no sé yo creo que es una mezcla de punitivismo o de reflexión me parece que todos en la sociedad argentina hemos aprendido este algo o bastante claro eso de tratar de solucionar pacíficamente nuestros conflictos no es un tema menor el asunto es como avanzamos en el proyecto hay muchos sectores militares que tienen una una tradición industrial digamos eso está claro y hay sectores de las fuerzas armadas o de la estructura de la defensa como fabricaciones militares como fabricaciones aviones como Tandanor que tiene barcos hay muchos sectores de las fuerzas que tienen una tarea y hay alguna tarea muy importante que se está haciendo que tiene que ver con la Antártida es decir el comando antártico ha hecho una tarea extraordinaria en los últimos años y eso reafirma nosotros estamos en la Antártida de 1904 continuamente entonces eso me parece que es un tema también en la cual las fuerzas armadas están claras y tienen una visión nacional que obviamente también que la empezó Roca Roca hizo la base en las Islas Orcadas pero obviamente también le dio una gran continuidad Perón y el general Pujato que fue como el ejecutor de esa política de Perón de permanencia y presencia y desarrollo científico en la Antártida así que yo creo que no ese es el principal problema que tenemos en la Argentina en la Argentina tenemos problemas más importantes que es cómo recrear este un sistema económico que garantice que en vez de pasar de nosotros tenemos 4% de pobres en 1974 en 1975 cuando se va al golpe ya son como casi 30 ¿no? y de ahí hemos podido bajarlo en algunos momentos del gobierno de la historia de Cristina y después ha subido entonces tenemos que tener soluciones para esos problemas y tenemos que generar esperanza en la gente ahora la esperanza no la vamos a generar con macanas porque la gente se va a desanimar de esas macanas como se está desanimando ahora que dicen vamos a dolarizar y todos van a ganar en dólares vamos a liberar el banco central y entonces no vamos a tener más problemas bueno se está viendo pero ese es un proceso que lleva un tiempo porque la gente le cuesta también la gente no puede vivir sin esperanza entonces si la esperanza en el gobierno se va desvaneciendo lo que hay que hacer es ser capaz de generar esa esperanza a través de cosas concretas es decir a través de propuestas de proyectos cómo hacer la integración cómo vamos a hacer para recuperar puestos de trabajo cómo vamos a hacer para defender la industria cómo vamos a hacer con los precios de los alimentos cómo vamos a conseguir las inversiones necesarias bueno hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta y que es imprescindible que las discutamos porque si no las discutimos no se hacen carne en la gente Jorge está enojado o frustrado con con nuestros compañeros no yo soy demasiado tiene derecho a la verdad no no yo que no creo que tenga ningún derecho especial yo he tratado de hacer mi parte en lo que me ha tocado me ha tocado vivir en una época de cambios y de muchos desafíos y cada buena parte de mi vida a eso he pagado costos importantes siempre me me quedo pensando en las compañías y compañeros que no están no tanto por lo que no pudimos hacer sino porque lo necesario que serían ellos en estos tiempos Argentina supo tener una colección de materia gris muy fuerte y eso cuesta recrearlo no porque no haya ahora pero cuesta ponerlo en movimiento articularlo cuando uno mira la perspectiva mira hay algunos hechos que sucedieron en la Argentina que tienen un efecto así puntual pero que son estratégicos para hablar del 55 para acá el bombardeo a la plaza de mayo junto con los fusilamientos del 56 pero el bombardeo a la plaza de mayo o sea lograr que las fuerzas armadas bombardeen a una movilización una gente con más de 300 muertos eso fue un crimen atroz que fue impune completamente y el segundo elemento muy distinto es la proscripción obviamente marca todo ese periodo pero el segundo elemento es el golpe del 66 del cual se cumplieron un nuevo aniversario de 7 o 4 días pero que produce la noche de los bastones largos es decir el gobierno pone en 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 vigencia la idea es que hay que destruir la materia gris de la Argentina ¿no? y apalea a los científicos de ciencia exacta no apalea ni siquiera a los de sociales que uno puede decir bueno esos son revoltosos siempre están en los vivos no, no, no van a los científicos y les pegan eso es lo que eso fue otro golpe tremendo bueno esas cosas nosotros tenemos que ser capaces de superarlas y tener grandes acuerdos nacionales para que esas cosas no sucedan y para que se avance en ese camino en un momento en donde el cambio tecnológico y la reducción tecnológica es central y nos quedamos mirando y papando mosca y sin estado fuimos Jorge por último ¿qué le gustaría hacer? en cualquier aspecto no lo que hago yo dirijo una maestría en un centro de estudios políticos doy conferencias escucho compañeros voy a todos los lados que me invitan creo que eso es lo mejor que puedo hacer ahora tratar de transmitir cómo está el mundo porque no es el mismo mundo de hace ni siquiera cinco años cómo podemos actuar cómo piensan podemos actuar y promover el debate y la reflexión sobre estos temas eso me parece que es la tarea más importante sobre todo este año entonces que no hay candidatura que no habría que hablar de eso que hay que dedicarse a reflexionar sobre qué nos pasó y dónde estamos y qué proponemos esas cosas me parece que y yo quiero dedicarme a eso porque creo que lo que pienso que puede ser más útil Jorge, gracias no, no, gracias Dino Autaro